Comenzamos a estar todos los viernes y vamos a comenzar a estar los sábados a partir de las 9 y media de la mañana y estamos ofreciendo nuestros plantines que son agroecológicos, que los hacemos también a partir de nuestras propias semillas y verduras de estación que vamos cosechando. ¿Plantines de qué tenemos? Tenemos plantines de cherries, ya cherries rojos, cherries amarillos, cherries chocolates, que son los cherries color marroncito para los que no saben, que esos son ya como nuestros fuertes, porque son nuestras propias semillas. Después tenemos plantines de berenjena, plantines también de morrón, tenemos tomate rosa, tomate platense. Acerca de precios, ¿cómo estamos de precios? Tenemos la promoción que son 3 plantines de tomate, 3 por 2.500 y pueden elegir las variedades que quieran, hacer como un pupurrí. Bien, perfecto. ¿Qué hora va a funcionar la feria aquí? Estamos de mañana a partir de las 9 y media, los viernes, hasta las 14.30 y mañana sábado estamos de las 9 y media hasta las 2 y media. Nos mencionaba recién, Graciela, que había verduras de estación. Consultarte un poquito qué hay para que la gente se pueda llevar aquí. Bueno, vas a encontrar en este momento remolacha, apio, lechuga, que son esos productos que son de la chacra de ADRA, de la Fundación Grande Futuro y algunas lechugas que son de acá de la huerta Fátima también, todo agroecológico. Bien, ¿qué precios estamos manejando? Y la semana pasada sacamos en promoción lechuga porque teníamos que desocupar el invernadero, entonces estaban en oferta, pero sigue estando igual el kilo 1.500 de lechuga. Lo estamos vendiendo por mata porque también son grandes, están todas fertilizadas con preparados que se hacen acá mismo en la huerta o se hacen en la chacra que es todo agroecológico. Bien, veo a verde o veo que también hay miel. Tenemos miel de una productora de acá local, tenemos espinaca y bueno, hemos traído algunas otras cosas que la gente nos va pidiendo, así que bueno, vamos también escuchando al público de lo que quiera. ¿Vimos que han estado trabajando con la tierra? ¿Hay humus también? ¿Hay compost? Ahora sí, trajimos, trajimos no, es de acá de la huerta, el compost, humus de lombriz, núcleo de lombrices también para que cada uno pueda hacer su lombricompuesto desde casa y en diferentes tamaños el compost y el humus. Bien, ¿cómo van los precios? Y los precios tenés, los chicos realmente preparan lo que el público les pide, el litro está de humus, los 4 litros, 2.000 pesos, pero es como a demanda del público la cantidad que quiera.